Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Chiquit, 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 chiquitita Chiquit, chiquit, mueve esa cosita Mueve esa cosita Mueve esa cosita, dale mami, mueve chiquitita, como le reza de esa boquita, le gusta cuando tiene visita, limpia la boca, así que tráeme todo eso pa' acá, chiquitita pero picocita, se hace la que ya no quiere na', pero al final del día ya me pide ma' y, me gustan todas las de tu estatura, con esos jeans tu te ves bien dura, tu mayatino te dio verdura, son la agüita fresca, caldo y sabroso.